Jonathan Araujo, otro doble-doble. Jonathan se ha convertido en uno de los jugadores que más doble-dobles ha realizado luego de su debut en la liga. Y en esta temporada, en el primer partido de semifinal, logra uno. Más de 10 puntos, más de 10 rebotes. ¿Cómo te sentiste, Jonathan, en este encuentro? Bueno, primero darle las gracias a Dios por la victoria. Me sentí bastante bien ya que tenemos una baja en el equipo, pero igual vamos a seguir echando hacia adelante. Y me sentí bastante bien en realidad. Creo que tenemos que seguir mejorando como grupo en algunas cosas, como la defensa. Pero Dios me da, te vamos a seguir hacia adelante. Son un juego bastante diputados en términos defensivos. ¿Cómo esto pudo contribuir a que hiciera un poco más en defensa durante este partido? Bueno, en realidad la clave es en defensa. Si no hay defensa, no hay ofensiva. Somos muy buenas en ofensiva, pero si nos podemos, como dicen, Aragán, no hace muchos puntos. Y yo creo que el factor de la victoria de hoy fue la defensa. Titana es un equipo que vino de menos a más. ¿Cómo calificar al rival? Bueno, es un rival peligroso. Un rival peligroso porque nada más hizo ganarnos nosotros. Y mira donde hoy en día está. Es un rival que tenemos que darle por encima. No nos podemos confiar de ellos. Como dice Tony, no podemos estar en el sub y baja. Que metemos y luego nos caemos. Tenemos que, si tenemos que darle, le vamos a dar duro. Pero Dios mediante, vamos a sacar el casero. El próximo partido, el domingo, en Santo Domingo, contra el equipo de Titanes. ¿Cuál será la clave en el Vigilio de Aveso Soto? Un escenario diferente y jugando como visitantes. Defensa, defensa y jugar en equipo. Jugar en equipo. Es como me dijo una vez mis entrenadores, Mahita y Melvin. Tú no puedes ganar así, ni así. Tienes que ganar así unido porque cuando tú le das así, una trompa a una persona le da duro. Entonces creo que esa va a ser la clave. La defensa y jugar unido. ¿A quién le dedica esta victoria, Jonathan? Bueno, primero se la dedico a Dios y segundo a mis familiares, a cada una de las personas que siempre nos apoyan a los cañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.